Lucho, Lucho Lucho, Lucho Lucho Lucho, Lucho 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 siempre mi Señor y que por los hijos te guarde su amor quizás para muchos será un día más tal vez para otros es algo natural sé que para ti es la felicidad de haber realizado un sueño adorado sé que para siempre durará sé que para siempre durará es que para siempre estamos contigo y si no te importa que pique en la nota que pique en la nota deseo que cumpla deseo que cumpla un millón de años emoción que para siempre que sale y no es que ya se puso al lado de por o señor aquí la dimana no va a cumpleaños no me la llevo ayer ayer y no es que la dimana no es que la dimana no es que la dimana que la dimana deseo que cumpla ¿qué es? como guay como guay el año le ponga es que rona oiga ayer mi ¿qué es? Gracias.